La electricidad ha vuelto para el 70% de los abonados de la isla canaria de la Gomera para 10.500 clientes. La isla se había quedado sin suministro eléctrico en la madrugada del domingo tras un incendio en la central térmica del Palmar. La compañía Endesa ha conseguido poner en marcha tres grupos electrógenos en la central junto a otros grupos ya conectados. La empresa asegura que se avanza hacia la recuperación total del suministro de electricidad. El lunes a última hora además llegó a la Gomera una central portátil. Endesa ha informado que más de un centenar de operarios colaboran para reponer totalmente la luz. También ha pedido disculpas por los inconvenientes causados. Endesa asimismo ha advertido que podrán realizarse cortes de luz puntuales y de poca duración en las próximas horas para labores de mantenimiento.